El último día del mes de enero le presentamos a usted esta nota luego de un intercambio de fuego entre civiles armados y fuerzas del orden. Fue detenido en Uruapan el líder de los Viagras, lo que se conoce como el jefe de plaza. Al mediodía de este viernes 31 de enero del año 2020 ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la policía Michoacán en Uruapan. ¿Esto por qué ocurrió? Los elementos de la policía Michoacán se enfrentaron con una célula de un grupo delictivo identificado como los Viagras y un peligroso integrante de este grupo de mafiosos fue detenido. Pero vamos a escuchar qué fue lo que pasó primero en este enfrentamiento. Liliana, cuéntanos. Adelante. Con José, muy buenas tardes. Buenas tardes para todo el auditorio. Efectivamente, Uruapan en este momento se encuentra en alerta máxima. Esto después de que al mediodía se registrara un fuerte enfrentamiento. Esto en las calles de la zona centro de esa ciudad. Y es que de acuerdo a los primeros reportes que se tienen, se sabe que los patrulleros circulaban sobre la calle 5 de febrero y avenida Juárez cuando se toparon con un grupo de sujetos armados que viajaban a bordo de varias camionetas. Lo que originó precisamente que estos delincuentes atacaran a los policías y ellos repelieran la agresión, lo que originó un enfrentamiento por varios minutos allí en la zona. Posteriormente se registró una persecución donde fueron detenidos hasta el momento. Se sabe que son tres presuntos delincuentes, entre ellos un jefe de plaza, precisamente el líder delincuencial de los Viagras. Hasta el momento es lo que refiere la policía. Hay tres uniformados lesionados por impactos de arma de fuego, los cuales ya fueron trasladados a un hospital para su atención médica. La zona se encuentra resguardada porque se sabe o se ha reportado que hay vehículos afectados, así como negocios y domicilio por los impactos de bala, que por fortuna no ha dejado víctimas que lamentar. Minutos después, bueno, pues se registra un bloqueo y posteriormente la quema de dos vehículos allá sobre lo que es la autopista siglo XXI, en el entronque que va precisamente a la ciudad de Ruapan, a unos metros de lo que es la refinería de Pemex. De acuerdo a la información, se saben que los números de emergencia comenzaron a recibir mensajes de parte de automovilistas que informaban que varios sujetos armados se bajaron de vehículos para posteriormente detener varios de esas unidades que atravesaron. Entre ellos es un trailer, un vehículo tipo Chevy y una camioneta. A estos dos últimos les prendieron fuego, los cuales atravesaron. Y en este momento, pues los bomberos se encuentran sofocando las llamas. Déjame decirte, Juan José, que según de acuerdo a la información, en estos momentos se están pretendiendo retirar los vehículos siniestrados para abrir la circulación. Así es que si va a circular por el lugar, tome las debidas precauciones. Juan José José, lo que se registra en este momento en Ruapan. Liliana, pero ya fue recuperada, por decirlo de alguna manera, la seguridad en todo lo que es esta autopista en el tramo Ruapan-Pátzcuaro. Ya no hay problema, solamente se trabaja en apagar los vehículos que fueron incendiados, retirarlos para retomar la circulación. Sí, Juan José, únicamente se sabe de los reportes es que estos grupos de sujetos armados únicamente llegaron para poner estos vehículos y bloquear la circulación. O sea, como siempre lo realizan ellos, para evitar que lleguen los refuerzos a la ciudad de Uruapan. Porque déjame decirte que hay fuertes, en este momento, fuerte movilización de varias corporaciones policíacas para tratar de localizar a más de los delincuentes y obviamente lograr detenerlos. La circulación se encuentra cerrada aún sobre la autopista. Está todo ya bajo control de las autoridades. Ya se encuentra la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, la Fiscalía y Policía de Michoacán con presencia precisamente en lo que es la autopista. Ya en cualquier momento se abre la circulación, no hay ningún problema. La seguridad se ha reforzado. Al igual que en Uruapan, los operativos se hacen tanto por tierra como por aire para salvaguardar obviamente la seguridad de los habitantes y lograr detener a los delincuentes, Juan José. Perfecto, Liliana. Entonces, el saldo de esta acción operativa de la Policía Michoacán, me dices que son tres elementos que han sido heridos. Así es, son tres elementos de la Policía Ministerial heridos por arma de fuego y hasta el momento se habla entre dos y tres detenidos de los delincuentes, entre ellos un líder delincuencial que opera precisamente en esa zona que es obviamente de la célula delincuencial de los Viagras. Perfecto, Liliana, te agradezco mucho. Hasta luego, Juan José, que tengan muy buenas tardes. Tres agentes entonces por los agresores fueron heridos. Hay detenciones entre ellas. Destaca, según primeras informaciones, la detención de alias El Bocho, presunto delincuente integrante de esta célula delincuencial. Esos que de manera pomposa les dicen jefes de plaza. Bueno, pues ya cayó el de Uruapan, de los Viagras, El Bocho. ¡Gracias! ¡Gracias!